Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo una historia personalizada para el Amnesia, ¿vale? No se me ha olvidado todavía que tengo que subir los capítulos que faltan, pero tuve un pequeño problema en la renderización. Estoy a ver cómo lo soluciono, entonces voy a tardar un poquillo con eso. Pero va, mientras tanto os traigo aquí House of Crip, que en muchos otros canales lo veríais. Y nada, a ver si es tan bueno como dicen. Vale, bro, no voy a hablar en inglés porque se me da de puta pena, entonces solo traduzco lo que pueda. House of Crip, que no se lo significa, House of Casa de lo que sea. Me dice que me encontró en el bosque y me trajo a casa y quiere jugar conmigo. Eso significa que me va a hacer tras tras por detrás o algo, voy a subir un poco el brillo. Yeah, ahí por ejemplo. Y nada, vamos a empezar a ver qué tal está el jueguillo. Vamos a buscar cosillas. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos a ver aquí, una biblia. Ahí, ahí. Yesquero, 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 yesquero. Una lámpara mágica. Una puta silla. Rompe, hostia. Voy a meterle el aceite a la lámpara. Por aquí algo no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Taleros, que nunca lo oí. Ey, lauda no. Y aquí. Cordura, vale. Vale, 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 vale. Uh, pila y asqueros. Así, algo más por aquí y luego empiezo a abrir las puertas. ¡Eh, pecago en tu puta madre! Empezamos. Con los sucesos paranormales de esta casa. Vale, cerrada, cerrada. Uh, abierta. De lujo, de lujo. Eh, 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 cuánta hostilidad, eh, cuánta hostilidad. Joder. Si hay algo por aquí. Yep, yep. Una pluma. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Ay, me cago! Puta, joder, chaval. ¡Oh! La gente cuando sale del armario suele ser sigilosa, para que no se entere la gente, eh. No como tú, cabrón. Chistaco, chistaco. Oh, oh, oh. Chistaco. Suscríbete, chistaco. Oh, oh, oh. No. No, tío. ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay puta... ¿Por qué hay puta sangre? Oh, el calavero gigante. ¡Yeah! Qué bueno es hoy, eh, encontrando llaves. Espera, no. Nah. Supongo que será de aquí. Sí. Bueno, tío, es que más canta o no puede ser. Es que va a salir algo de ahí, pero fijo, vamos. ¡Ay! Ah, no. Sale ahora. Porque sale justo ahora. 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 ¿Hola? No sale nada. No sale nada. ¡Oh! Sí, que sale. Me cago en la puta madre. Ah, 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 ah. Corre, 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 corre. ¡Hostia! Hasta luego, hasta luego. ¡Hasta luego! Ah, ah. Me cago en Dios, que si salía. ¡Uf! Puto Alfredo, chaval. ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! Puto Alfredo de puta mierda. Encima estará por aquí, fijo. ¿Hola? Está aquí, tío. Me cago en Dios. Está aquí. Está aquí. ¡Ah! Está aquí. ¡Ah! ¡ Pierre de mi slow! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ojo! ¡Puta madre! Oh tío, es muy angustiante este juego Voy a empezar a jugar al Super Mario Nada, nada, los siguientes episodios los voy a hacer con cámara Ya lo tengo muy claro Que viene, que viene Ah, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Es que, tío ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Va, intento correr y me meto en su armario En el armario donde salió él A ver si no me ve Venga, usa Involt ¡Vamos! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, hostia, corre, hostia No me veo, ¿no? Sí, sí, me veo, sí me veo Hijo de puta Encima, ¿por qué no hay puerta aquí, tío? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Oh, mi... Cierrate, ciérrate, ciérrate No estoy No mires aquí, no mires aquí No mires aquí No mires aquí Solo soy una chaqueta Solo soy una chaqueta Soy una puta chaqueta colgada Oh, estás ahí, ¿no? ¿Estás ahí, no? Sí Es que... Mira, qué feo eres, cabrón Que no, que soy una chaqueta Oh, no, estás de espaldas Estás de espaldas Se va, se va, se va Sí, 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 nena, sí Voy a tomar un leve dolor de cabeza Si estás viendo un puto monstruo que te quiere comer Tengo que ser sigiloso Sí, hay una llave No me ve, no me ve Soy una esquina Soy una puta esquina Ah, puta madre ¿Qué cojones pasa aquí? Tío, salen barriles Puto mierdas Qué feo eres, cabrón Oh, oh, oh Sí, me vio Me cago en la... Que me ve, que me ve Corre, 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 corre Corre, que te libras Corre, que te libras Corre, que te libras Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Hostia! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Soy la hostia Soy la hostia ¡Uf! Oh, yeah Si ya es bailando Y montándoselo entre ellas Sí Sí que da miedo Sí Oh, sí, sí Oh, qué miedo ¡Hostia! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! Oh, no Oh, sí, nena Aceite Guay, guay No me queda nada Casi ¿Por qué no te abres? Está... Está mal, eh Una nota La primera parte Ha sido Relativamente fácil Pero tú crees que podrás Oh, una ruedecita ¿Tú crees que podrás Superar esta parte? Ha sido fácil Mis cojones Bueno, anda Encontrar una puta llave Estará... Eh 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 Con cojones Bueno, sí ya Las sillas están pesadas Para subirse La verdad que son bastante Más entretenidas Las... Las custom stories Porque... Tienen más sustos Y demás Que... Porque Te caes Hombre Tiene más... Es que va a salir Es que vamos Fuego cruzado Pero fijo Vamos ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ah! ¡Chapialo yo! ¡Me cago en la puta! Es que... Un cerdo Es que encima Aparte que... Aparte de que lo sé Tío, me asusto ¡Oh, un torso! ¡Oh! Corto un segundo Que me estén llamando ¡Oh! Bien, ya estoy Perdonad por la interrupción Que... Me han llamado Que mis acciones Han subido un... 500% Y nada Seguimos aquí En el house Creepy Creepy Y más vía que... Tiene que haber una llave ¿Y por qué te apagas? Vale Vale, cerrada Abierta Pero no sé si quiero entrar ¿Quiero entrar? Quiero entrar Quiero entrar Soy un valiente Están apiladas perfectamente ¿Qué acaba de sonar, tío? ¿Qué acaba de sonar? Vale, vale Están perfectamente apiladas Un palo ¡Oh! ¡Puta madre! No quiero jugar más Estoy jugando por vosotros Es que, tío ¡Qué previsible es! Me cago en la puta Y todavía me asustaré Es que, ¿veis? Me asusto Es que lo veo Y me asusto Es que no... ¿Por qué me asusto? ¿Qué hago en Dios? Puto creep ¿Una estaca? Ah, no Una hueca Hueca Es que, ¿por qué me asusto, tío? Es que... ¡Bua! No quiero asustarme ¡Eh! 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 ¡Pepiño! ¡Pepiño! ¡Ah! 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 Alfredo y sus amigos, tío Crio Alfredo Joder, tío Es que no viene uno Vienen tres, tío ¡Anda cojones! La puta crew Me van a pegar, fijo Me quieren robar Y me quieren pegar Vale, uno y ya pasó ¿Me están pasando ahora todos? Sí, 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 sí Me asomo, me asomo Me asomo Soy un valiente No tengo miedo No tengo miedo No tengo... Bueno, tengo miedo Tengo miedo ¡Corre! 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 ¡Abrete! ¿Para dónde se abre? Encima, es que la puta música, tío ¡Buah! No tengo miedo Soy un valiente Soy un valiente Soy un val... No soy valiente No soy valiente No soy valiente Soy una niña Soy una niña Soy una niña Que le gustan las esquinas No soy valiente No soy valiente No soy valiente No, no, no No quiero salir Es que no quiero salir ahí, tío Porque es que me conozco, tío Como salgan, les reviento No quiero salir ahí No quiero salir ahí Están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Venga, anda Si sé que queréis ser mis amigos Venga, eh Una Vale, tres ¡Tres! ¡Corre! 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 ¡Me cago con Dios! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Hijo de la gran puta! ¡Corre! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en la puta! No me acuerdo dónde está la puerta No me acuerdo dónde está la puerta No me quiero Quiero irme de aquí Sillas, protégedme Sillas Apenas consciente Apenas consciente Es que encima la puerta Me cago en la puta Me parece que está en la otra zona Estáis por ahí, ¿no? Acción evasiva Venga, va Tengo una silla Tengo una silla Acción evasiva Acción evasiva ¡Acción evasivo! Salta 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 Corre 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 más Que yo El hijo de la puta Aquí está Vámonos Estoy jodidísimo de vida Pero muy, muy jodido de vida Es que me han dado huevos Una puerta, tío Puertas apoyadas en paredes A ver si tengo algo para Apenas consciente Joder Es que estaba cantadísimo, tío Es que... Un palo Me cago Vale, vale, no pasa nada Son solo platos estallando Por el calor Esta está cerrada Una llave Una... No hay nada No hay nada ¿Por qué no hay nada? No hay nada No hay nada No sé qué ponía en la nota Pero acostumbre de darle al... Es que me va a salir algo fijo, tío Hola Oh, tío Vaya puta orgía que tiene aquí montada Cerrada Tengo que encontrar una llave entre todos estos cuerpos, tío ¿En serio me lo estás diciendo? Ah, no, está abierto Está abierto ¡Jo, jo, jo! Hay seras, tío ¿Por qué hay coño? ¡Ah, hay agua! No, ¿qué coño es esto? ¿No hay agua? ¿Por qué está brillante? ¿Qué es eso que digo? ¡Hostia! 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 ¡Esté! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Teléfono! ¡Oh, mira la cara de hijo de la puta! Tenía que haber otra llave, pero por huevos Me va a salir algo fijo Pero fijo Venga, eh Susto O sea, es que lo sabía Es que lo sabía, tío Es que me cago en la puta Y encima me asusto Es que... ¡Oh! Es que encima lo sabía Me cago en Dios ¿Y ahora qué puerta tengo? ¿Hola? ¿Puedes repetirme lo que me has dicho ahora? Por favor Vamos ¡Oh! ¡Hostia! La primera vez que he dado claridad en este juego ¿Ya acabó? ¡Me jodas! ¡Lol! Igual ya acabo A ver ¿Qué dice aquí? ¡Hostia! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Sí! ¡Por fin me podré poner mis camisas! ¡Sí! ¡Dormir en mi cama! ¡Sí! ¡Tocar mi piano! ¡Sí! ¡Miren así! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Joder! ¡Qué bueno soy! ¡Hala! Pues eso ha sido todo chavales Espero que os haya gustado Próximamente si os gusta subiré House of Crip 2 Creo que hay 7 partes Tengo aquí gameplays para aburreros Vais a estar hasta los huevos de mí De jugar a la amnesia Y nada Eso Cuando pueda subiré Los capítulos que me quedan De amnesia De Dark Destined Y nada Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Dale a like Dale a like Nada Suscríbete y O sea Suscríbete si quieres Y nada Nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!